Esta es la cabecera municipal de Nuevo Padilla, Tamaulipas, celebran 44 años de fundación. El anfitrión de estas fiestas del aniversario número 44 de la fundación de Nuevo Padilla, Tamaulipas, Francisco Reyes Díaz, alcalde de esta localidad. Muchas gracias por la invitación, presidente. Gracias por acudir a este 44 aniversario de Nuevo Padilla, Tamaulipas. Desde luego una historia muy nutrida que nos permite hoy alimentarnos de viejo Padilla, de antiguo Padilla a Nuevo Padilla, Tamaulipas. Desde luego en estas fiestas no nos queda más que recordar lo que hemos hecho y lo que tendremos que hacer para realizar un municipio más grande y más fuerte. ¿Qué es lo que me parecieron las fiestas? Muy bonitas. ¿Qué es lo que más disfruto? Pues el reinado, las candidatas son guapas. Georgina Primera es la reina de estos festejos. ¿Cómo se siente al haber sido elegida? Muy bien, me siento muy orgullosa de mí misma porque pude cumplir mi objetivo que es ser la reina de Padilla y representar a mi pueblo. Muy bien, ¿cómo va a promover? Tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cómo promovería usted a este municipio? Promovería que invitarlos a todos a conocer a mi lindo pueblo, ya que contamos con el río Purificación, la hermosa prece Vicente Guerrero, la iglesia. ¡Gracias! 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 Hoy día familiar. ¡Claro que sí, con la familia! ¡Muy bien! ¿Este tipo de fiestas, creo que vale la pena que sea más seguido? ¡Claro que sí! La verdad que nos estamos trabajando con ganas. ¡Qué bonito! Ah, sí, los dos días atrás fueron demasiada gente, estuvo muy bien, sí. Y ahorita también, pues, estás bien, estamos bien.